Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy, la verdad que quería registrar mi primer trabajo en CNC, la verdad que no soy para nada un experto, recién acabo de adquirir la máquina hace un par de meses, había tenido problemas con la computadora, no había podido utilizarlo y recién esta semana me puse con los programas. Para mí es todo un mundo nuevo, no soy experto en absoluto, así que esto no va a ser ni cerca un tutorial, simplemente ir registrando y mostrando un poco los trabajos que pueda ir haciendo con esta máquina, que es una nueva tecnología para mí. Entiendo que hay gente que ya está muy familiarizada y nada, hay países y lugares donde son relativamente accesibles y es la manera de trabajar habitualmente, pero bueno, no es mi caso y el caso del país donde yo estoy, que nada, el poder haber llegado a este tipo de máquinas y este tipo de cosas, nada, para mí es un sueño. Sinceramente tengo pensado muchísimas cosas y sé que hay muchísimas cosas que todavía no se me ocurren que puedo llegar a hacer con esta máquina. La verdad que a modo técnico no les sabría decir demasiado, la máquina me la fabricó un amigo, en Instagram lo pueden encontrar como Pablín, él la verdad que es un genio a nivel de lo que sabe de tecnología, se la pasa investigando, se la pasa desafiándose a sí mismo todo el tiempo y en uno de esos tantos desafíos decidió ponerse a fabricarse en ese. Primero entiendo que fue para él y dentro de poco va a estar comercializando su propia línea de CNC que decidió llamarlo Mania CNC, ahí está, creo que ahí se llega a ver, Mania CNC. Ese es la marca que él está diseñando y nada, la verdad que mirando mucho tutorial acá en YouTube, consultando mucho, preguntándole a algún que otro amigo que ya tiene experiencia en este tipo de cosas y metiendo mano, haciendo pruebas, pero bueno, si bien de este trabajo en particular ya hice tres o cuatro pruebas en MDF a modo de sacrificio, que es un trabajo para otro amigo, Will Patagonia, también tiene canal de YouTube y de Instagram, lo pueden seguir si quieren, que dentro de poco va a estar lanzando su línea de cuchillos y me pidió que le haga acá en el CNC las cachas de los cuchillos. El material que eligió es un material que se llama micarta, es una especie de plástico, o mejor dicho es un compuesto con resinas y eso es un material bastante duro, con lo cual nada, vamos a ver qué tal resulta, tengo la autorización de él tanto para espoilear un poco lo que es el diseño, como para hacer las pruebas pertinentes, en el caso de que el material o el archivo que yo configuré o las fresas que compramos o algo no funcione como se esperaba, bueno, por suerte tengo el aval de él para arruinarlo, esperemos que no, pero nada, vamos a ver qué tal resulta. Los programas en los cuales lo hice, el diseño se hizo en Fusion 360, yo por el momento no sé manejar el Fusion, es un pendiente que tengo, lo hizo él mismo, después se pasó por el Aspire, la empresa Vectric, que generó todas las trayectorias de corte y el código G, y ahora estoy utilizando el Match 3, que es el programa que hace correr el CNC, si creen que es chino básico, para mí hace 15 días también, era totalmente desconocido este tipo de lenguajes, no tenía idea y a fuerza de voluntad, de cabeza dura, y bueno, como dije antes, de mucho tutorial y consultas, nada, me estoy animando a hacer mi primer trabajo. Nada, vamos a poner un poquito el laburo, vamos a ver qué tal va cortando la fresa, y rogar que salga bien el laburo. Como digo siempre, espero que el video les guste, vamos. Gracias. 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 Mucha intriga saber todo lo que puedo llegar a hacer con el CNC. Hoy en día todavía no sé nada y ya pude lograr este par de cachas para cuchillos. que en un rato me llevó bastante tiempo el tema del diseño y eso porque la verdad que todavía no la tengo muy clara ni mucho menos pero nada tengo entendido que es muy versátil y lleva una curva de aprendizaje no tan lenta como uno cree. es cuestión de sentarse, ver tutoriales, ver tutoriales, meter mano, difícil para mí, pero perdiendo el miedo y nada, probar, es la única manera realmente de aprender. Bueno, al igual que a mí, espero que el video y el proyecto les haya gustado. de a poco voy a ir subiendo varias cosas y varios procesos del CNC, lo iré metiendo entre medio de los trabajos que hago habitualmente, sumarlo como una herramienta más y una carta nueva como para poder empezar a hacer detalles, grabados en las piezas, nada mil cosas que se pueden llegar a hacer con esta máquina. Como digo siempre espero que el vídeo les haya gustado y no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos vídeos. Desde ya muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!